Bueno, ya estamos a punto de ver el famoso volcán. Ya este volcán ha venido montones de veces, yo, pero... Ah, no, Cristian, es 2.574. 2.574, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Todo genial? Vamos a ver cómo se ve aquí el volcán. Vamos a ver si se puede ver ahí. Nada más miren cómo se ve el volcán. Hacia allá es donde están los quemaderos. Vamos a ver si pueden irme por acá para mostrarles los quemaderos. Y hacia allá está abajo del toro. Está nublado abajo del toro, güey. Nada más miren la belleza de este cráter aquí, bastante gigantesco. La laguna pareciera que... Que... Que ha desaparecido bastante. Tiene una laguna un poco más profunda ahí. Pero es un hueco gigantesco. Los quemaderos están hacia allá. No sería nada raro ver personas por ahí. Porque les cuento que... Que hacen tours, pero entrando por una finca privada por el otro lado. Que es ilegal. Que es ilegal, sí, es en realidad. Es que el Parque Nacional Volcán Poaz es todo esto aquí. Hacia allá está al lado de Barablanca. Y el lado de Cinchona. Hacia allá está el lado de Bajos del Toro. Entonces las personas, muchas personas vienen. Y suben por los quemaderos. Más o menos aquí. Suben aquí. Por esta zona. Y... Ahí hay unos senderos. Es que son fincas privadas. Entonces ya hay personas que se ganan 4 mil, 5 mil colones. Y hay guías. Que tienen ahí en las fincas y se vienen. Hay senderos ahí. Tal vez desde aquí está un poco lejos. No se logre ver. Pero sí. Sí. Hay personas que se paran allá en las... Parece que esto fue una roca. Aquí hizo este golpe. En los cráteres. ¿Ah? ¿Que dobló eso? Miren nada más eso. Vamos a ver si... Por allá es donde... Donde está el sendero. Más o menos. No sé si se logra ver por allá. Donde está el sendero. Donde uno va a salir a finca. Las nubes. En Bajos del Toro. Ahí hay un montón de cascadas. Si algún día van a Bajos del Toro. Pues ahí pueden subir. Y hay muchas cascadas. Obviamente pues está bastante nublado. Pero hay muchas personas que... Vienen aquí al cráter. Y... Y me imagino que debe ser una experiencia espectacular. Asomarse desde ahí. No sería nada raro ver personas. Es que esto en realidad es gigantesco. Pero está bastante lejos. Voy a... A despedirlos aquí con este video. Dejándolos con la bella imagen del volcán Poas. La verdad que... Después de siete años y... No. Año y siete meses. Cerrado pues... Ya lo volvieron a abrir. Pero con grandes medidas de seguridad.